Mi reina estoy enamorado de ti y eso a ti no te da nada Mi reina estoy enamorado de ti y eso a ti no te da nada Estás viendo mi sufrir y eso a ti como si nada Estás viendo mi sufrir y eso a ti como si nada Mi corazón te ama, ya deja la vaina Que daño puedo hacer con quererte, que daño puedo hacer con amarte Mi corazón está pa' quererte, que tú lo haces de estar de tu parte Mi corazón está pa' quererte, que tú lo haces de estar de tu parte Pa' tener vida bonita, pa' tener vida completa Pa' tener dos muchachitas que se parezcan a ti mi reina Pa' tener vida bonita, pa' tener vida completa Pa' tener dos muchachitas que se parezcan a ti mi reina Pa' tener dos muchachitas que se parezcan a ti En la mañana despierto feliz, con lo que a mí Dios me regala En la mañana despierto feliz, con lo que a mí Dios me regala Sonriendo pienso en ti y no pierdo las esperanzas Sonriendo pienso en ti y no pierdo las esperanzas Mi corazón te ama, ya deja la vaina ¿Qué daño puedo hacer con quererte? ¿Qué daño puedo hacer con amarte? Mi corazón está pa' quererte, que tú lo haces que está de tu parte Mi corazón está pa' quererte, que tú lo haces que está de tu parte Pa' tener vida bonita, pa' tener vida completa Pa' tener dos muchachitas, que se parezcan a ti mi reina Pa' tener vida bonita, pa' tener vida completa Pa' tener dos muchachitas, que se parezcan a ti mi reina Ahí sí, cómo te ponga, te digo Te digo Pa' tener vida bonita, pa' tener fin, pa' tenerона Pa' tener vida mate Kennedy! Gracias por ver el video